¿Qué pasa con los 50 años de militancia? En el peronismo ortodoxo y en el peronismo con ideas nuevas o con su proceso de renovación que apareció con Néstor Kirchner y con Cristina Kirchner y las barbaridades que ha hecho el poder en la Argentina, entre lo cual no es poco importante las barbaridades que han hecho los supremos. Estos personajes siniestros que forman la Suprema Corte. Después del hermoso ejemplo que nos dio Néstor cuando formó esa corte con un mecanismo, con un procedimiento prístino, transparente, después aparecieron las circunstancias que llevaron, las distintas circunstancias que llevaron a que esta corte de cuatro o de tres o de dos, no sé cuántos son, tenga las características que tienen, las barbaridades que han hecho. Y bueno, a pesar de que estamos encerrados últimamente por el COVID, por la vejez, creí que tenía que estar a juntarme con este grupo de compañeros que siempre están en las causas más nobles, en las causas que tienen que ver con el presente de la Argentina y con el futuro de la Argentina. ¡Suscríbete al canal!